Por primera vez en México a través de un esquema híbrido, presencial y vía streaming, se presentará los próximos 23, 24 y 25 de octubre el espectáculo de magia Champions of Magic, con la participación de cinco ilusionistas de clase mundial. En conferencia de prensa a distancia, el productor teatral Alejandro Gó, el director general de Cinépolis Click, Marco Antonio García de la Cruz y el creador de este espectáculo de ilusionismo, Alex Garrett, pormenizaron el evento surgido en Reino Unido. Y bueno, pues esta alianza con Cinépolis Click está muy contento, ya que vamos a presentar este gran show y por primera vamos a hacer algo que se llama híbrido, que vamos a tener un show presencial, nada más con el 30% de capacidad del teatro, que es muy poca, de 2.200 personas, nada más van a poderlo verlo en vivo, 600 personas, pero bueno, perdón, contamos con este gran recurso que es Cinépolis Click, el streaming, para que todo el mundo lo pueda ver y aparte con un acceso muy barato, donde con un solo dispositivo podrán verlo muchísimas familias y bueno, con toda la calidad, porque requiere una calidad gigantesca para poder nosotros transmitir esta magia, estos efectos especiales que se van a ver dentro del teatro, esta gran producción, esta gran iluminación con estos grandes magos traídos desde Europa. El magno espectáculo de ilusionismo con hora y media de duración presenta magia original que no se puede ver en ningún otro lugar. Con un elenco de cinco espectaculares personajes, cada uno especializado en un tipo diferente de magia, desde la lectura de la mente y el primer plano, hasta el escenario que llena grandes ilusiones. La gala de magia la conformarán Joan and Strange, el aclamado lector mental Alex McCuller, el escapólogo Fernando Velasco y la maga Kyla Drescher, todos ellos con un diseño de vestuario que se presta al género de la teatralidad y el arte que rara vez se ha visto antes. Agencia Informativa de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!